Hola Tauro, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com y esta edición es muy especial porque te cuento que hemos sobrepasado los 5.000 vídeos publicados me cuesta creer la cantidad de veces que me he sentado frente a estas cámaras para decirte esto que te digo cada semana que me sigues acompañando, que sigues estando ahí y por eso te agradezco siempre dinero, negocios, finanzas esta semana para ti Tauro desde hace algún tiempo estás preocupado por tu situación financiera crees que has tocado fondo, crees que peor no puedes estar y eso te hace dudar en cuanto al futuro te tiene desilusionado, descorazonado pero nada más lejos de la verdad que viene, de la realidad que está a portas porque veo para ti, a pesar de este entorno que tú consideras un fracaso yo veo alegría, triunfo, solución, curación, elevación por encima del ordinario saldrás adelante, no te sientas mal, solo confía trabajo dependiente, profesión esta semana para ti Tauro evítate sorpresas ingratas en el trabajo lo que tienes que hacer es simplemente desarrollar tus labores como siempre con puntualidad, con eficiencia, con pulcritud, con exactitud cualquier actividad ajena al trabajo debe realizarse fuera de las instalaciones de la organización no cometas el error de creer que porque por ejemplo nadie te ve, estás solo no hay ni un alma en la oficina o en fin en la empresa donde sea que desarrolles tu labor harás lo que quieras, graso error sería aquel, porque hay ojos y oídos por todos lados así que mantén tu línea amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Tauro ciertas culpas del pasado te persiguen en el amor hay cuestiones que no resolviste en su momento debiste tomar decisiones no elegiste claramente un camino y ahora parece que se complica todo pero tendrás que tener una actitud de máxima honestidad para salir de este embrollo salir de este atolladero tu pareja es quien menos debe salir herida por supuesto habrá alguien que no salga indemne pero es a tu pareja a quien le debes máxima protección máximo cuidado hazlo así amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Tauro ideas confusas gobiernan tus actos en el amor sientes que puedes ganar en una situación de alto conflicto sientes que puedes recuperar un amor del ayer sientes que todo estará a tu favor y sientes que tienes una suerte de as bajo la manga nada de eso es verdad hay que reconocer cuando uno tiene el control y en este caso no eres tú quien lo ostenta es mejor que no llegues más lejos es mejor no agitar las aguas si todo sigue como está incluso podría salir ganando actúa con inteligencia y el amor será contigo muchísimas gracias buscanos en google horóscopo solteros arcanos.com en primer lugar a nivel mundial horóscopo para solteros en arcanos.com todos los días si deseas una lectura de tarot privada entra a nuestro sitio web arcanos.com y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres es donde debes ingresar